El primer trofeo de invierno de gimnasia rítmica de Ceuta se celebrará este sábado a las 12.30 horas en el pabellón Guillermo Molina. Se trata de una prueba a nivel de competición en la que actuarán nueve clubes en las modalidades de individual y conjuntos. Se estima que unos 250 participantes de fuera de Ceuta acudan a la competición procedentes de Cádiz, Málaga, Sevilla y Gibraltar. El torneo tendrá dos horas de duración. A la finalización del mismo, sobre las 14.30 horas, se procederá a la entrega de trofeos. Ceuta competirá en tres categorías, en Benjamín y Senior Conjuntos y mediante la representación de las gimnastas cadetes de categoría nacional Sara Morillo y Paula García. La entrada al pabellón Guillermo Molina para disfrutar de esta cita en la que competirán gimnastas de nivel es gratuita. La prueba está organizada por la Federación de Gimnasia de Ceuta y el Instituto Ceutí de Deportes.